Precisamente frente a la ceiba que Carpentier denominara como el más imponente de sus árboles, los jóvenes artistas mayavequenses dedicaron esta edición a la memoria de Fidel, el hombre que advirtió sobre la necesidad de salvar primero a la cultura. El árbol que aglutina cada año a jóvenes escritores, músicos y artistas en general, se encuentra enclavado en la comunidad Linares de San José de las Lajas, donde sus vecinos son activos colaboradores. Nosotros agradecemos mucho este reconocimiento tan bonito y además del reconocimiento, siempre hemos tenido las ceibas en un lugar importante de nuestra vida. Para los miembros de la Asociación Hermanos Saís de Mayaveque, este espacio conquistado desde hace 24 años necesariamente enfoca a un futuro integrador. Queremos también involucrar a los jóvenes que estudian hoy en las universidades, que pertenecen a la FEN, por supuesto a la FEU y a otros movimientos, como es el Movimiento Juvenil Martiano, que estén con nosotros en este tipo de actividades. La celebración de esta edición de la ceiba de Don Alejo es el pretexto oportuno para cerrar en Mayaveque las actividades por el 30 aniversario de creada la asociación que agrupa el talento artístico joven. En Mayaveque, Vilma Leiva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.